Un juez de control vinculó a proceso a 22 personas por la probable comisión de delitos en materia de robo del hidrocarburo petrolífero gas licuado, así como medida cautelar de prisión preventiva justificada en diciembre del año pasado se inició una carpeta de investigación, con motivo de una denuncia en contra de una persona y dos empresas por su probable relación con hechos tipificados en la ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos, en perjuicio de petróleos. Mexicanos Pemex, derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público Federal, MPF, solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo, misma que al cumplimentar se permitió el aseguramiento del hidrocarburo, inmuebles y objetos referidos. El MPF presentó datos de prueba al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado del Puebla, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso en contra de 22 hombres, así como medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¡Gracias!